Si no bailas con tu abuela, tu mamá te va a pegar Los vecinos están bailando, la polis no va a llegar Cuidado con la tía que se va a vomitar No los quiero ver sentados, todo el mundo va a rumbear Las que trabajan, las chapeadoras A las mamitas, a las chimbitas, la vecinita Dios te bendiga, la madurita y la abuelita Ahora los hombres con pantalones, los sugar daddies, los baby daddies, los huevones Los callejeros, maribaneros, a los solteros Los que no vinieron, a los sugaros, a mi parcero Y a los abuelos Guarirumba 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 Que pagan todo Gracias Pero que el cheque no rebote Guarirumba ¿Cómo se dice? Guarirumba Guarirumba Gracias por ver el video.